hola cómo están espero que se encuentren bien todos ustedes ahorita les traigo lo que es un postre bien rico y fácil de preparar para eso vamos a necesitar un este tiene 25 calorías como es como una taza de fruta picada si no la quieren este la pueden comprar en lata o pican fruta y hacen un como un cóctel de fruta y también una taza de bombones lo que yo voy a hacer es pasar el plato de fruta en mi bandeja ahora le voy a poner el wii el wii este se lo voy a vaciar pero voy a poner pues ahorita que ya lo vací lo que voy a hacer es mezclar todo toda la fruta con el wii queda bien rico no está muy dulce y tiene poquitas calorías lo único que tiene más calorías pues son los bombones si le quieres poner menos bombones pero esto es ideal como para una fiesta o un postre que te toque llevar pues te va a salir bien económico y bien delicioso ya que mezclamos todo le voy a poner los bombones son como casi para decorar ya después de que mezclas todo pues lo puedes pasar con cuidado a una ollita como de vidrio para tener bonita presentación lo mezclo para un cumpleaños o una fiesta que quieras hacer un pastel gelatina y les haces esta frutita y sale bien rico y económico no esta tan caro miren este es un postre como para tipo piñata o para acompañarlo con alguna cena y si les quieres dar un postre y asi es como hago mi ahora voy a servir en un plato miren que rico ya si tu le quieres poner como de estos cositos de colores pues le pones para que se vea mas bonito miren creo que deje la cuchara aqui vamos poner aqui miren asi soltadito nada mas permítame miren miren y queda bien rico miren miren muchas gracias por ver mi video hasta la proxima hasta la proxima mi bebe mi bebe si la escoba ahi estorbando siempre esta diciendo como que era mi mama ahi ven a saludar ven a saludar si laxi si bebe si bebe si bebe doctor si di hola di hola la camara un poquito, dale chale, ayúdela otra vez, ay, hola mía, hola mía, bye, di bye mía, di bye mía, di bye losti, bye mía, bye losti, bye mía, ahí están mis bebés, bye.